Bueno, lo que seguía es el tema de San Miguel Allende y su plan de movilidad y vamos a hacer un enlace hasta San Miguel con Mario Hernández, activista de San Miguel Allende, también con el abogado José Luis Vargas. Están ambos en la línea telefónica, ambos participan en este movimiento de un poco de resistencia, de protesta, de defensa de la ciudadanía frente a un intento del municipio por modificar las reglas del juego viales ahí en San Miguel Allende, pero pues más con idea de negocio, con idea de beneficio a hipotéticos turistas y no a los habitantes de San Miguel. Mario, ¿cómo estás? ¿Me equivoco? ¿Voy en la línea correcta? Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Mario, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, sí, sí. Hacía una introducción sobre el tema, no sé si la escuchaste, pero bueno, ustedes tienen más información, tú y el abogado José Luis Vargas. ¿Cómo reactivó el municipio, lo paró por elecciones ante las protestas y reactivó ahora su intención de colocar parquímetros y hacer un plan de movilidad para San Miguel? Sí, efectivamente ese es un tema que está muy sensible actualmente en San Miguel de Allende. Este, el día de hoy, mi intervención o participación puntualmente, y yo creo que está también pegado con el tema, el uso del espacio público para, de manera privada. Bueno, el tema que yo quería convertir es el proceso de impugnación que actualmente se está llevando por distintas candidaturas en San Miguel de Allende. Ah, muy bien. Muy bien, Mario. Tú participaste en las elecciones como candidato de independiente, un movimiento que se llamó Somos San Miguel. Sí. Ah, bueno, platícame de esto y, bueno, ya después seguimos con otros temas. ¿Están ustedes impugnando la elección que, en primera instancia, ganó Luis Alberto Villarreal? Sí, mira, y más que yo creo que ganó Luis Alberto Villarreal, lo que estamos impugnando no es realmente en contra de una persona, un individuo. Afortunadamente, la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato nos brinda como un derecho el requisito de la impugnación y es lo que hemos estado desarrollando en este tiempo en que ha transcurrido la elección y es un proceso en donde hay cinco impugnaciones respecto al proceso electoral. Entonces, ese es lo que actualmente estamos desarrollando y hay un proceso muy interesante que se está llevando, que deseamos aprovechar para compartir con la comunidad. Por favor, por favor, ¿ante qué instancia están ahorita ya presentando recursos, Mario? Este recurso está dispuesto en lo que es el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y es un recurso que está dirigido en contra del Consejo Municipal Electoral. ¿Las causas? Las causas, básicamente, por una serie de irregularidades y que se han encontrado que no se acataron los principios de legalidad, transparencia, de certeza y esto ha generado en este proceso electoral una serie de anomalías que, bueno, las mismas se han documentado, se han respaldado con distintas pruebas documentales y esto sirviendo como a manera de datos de prueba para poder dar al Instituto Electoral, al Tribunal, perdón, la información suficiente para que pueda, entonces, proceder conforme corresponda. Bueno, y todavía les quedan otras instancias, incluso si aquí no les dan la razón, que es el Tribunal Federal, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente, bueno, pues, este proceso de anomalías han sido aceptadas y hay un lapso de 25 días del proceso que deba de vencerse, si no me equivoco, el 18 de agosto con una resolución y eso es lo que debamos de, estamos esperando y dependiendo de la resolución, pues, ya sea que escale a otra instancia que sería el Tribunal Colegiado en el Estado de Nuevo León, en Monterrey, como un recurso adicional. Correcto, Mario. ¿Esto puede alterar los resultados de la elección? ¿Puede cambiar un poco el tema de la elección o solo algunos ajustes? Bueno, nosotros estamos a la espera de que esa sentencia o ese dictamen lo dicte el Tribunal para que, entonces, se determine qué es lo que procede en relación a este proceso electoral en San Miguel de Allende. Nosotros, los distintos candidatos que hemos participado, hemos coincidido en una serie de similitudes y por lo cual los escritos que hemos, de reclamación que hemos ingresado, se han acumulado y conforman un solo expediente ahora. Entonces, esto es algo muy interesante, algo que no había ocurrido anteriormente, pero es importante precisamente informar que este proceso se está llevando a cabo en San Miguel de Allende y que, por lo tanto, la elección no ha concluido en este municipio. Correcto, muy bien. Importante saberlo. ¿Solamente el movimiento Somos San Miguel o hay más partidos políticos, otros que participaron en la elección que estén en esta lucha? Fíjate que en este proceso está Ricardo Ferro, el candidato de Morena, junto con dos de su equipo, quienes también están impugnando. También está el otro candidato independiente, Ángela Riega, quien está en este proceso. Y la red San Miguelense Somos, a través de tu servidor Mario Hernández, quienes también hemos cubierto los requisitos para que esto pueda llevarse a cabo. Correcto, Mario. Bueno, estamos pendientes de ese asunto. Es importante también. La elección no ha concluido en San Miguel de Allende. Y bueno, y en el tema de los parquímetros, del plan de movilidad, de esta privatización de espacios públicos, ¿ahorita no estás participando con tanta presencia como la vez pasada? Bueno, nosotros hemos tenido siempre una gran apertura para poder dialogar con todos los sectores en San Miguel de Allende. Y sin lugar a duda el tema de los parquímetros, o como le llamamos también la privatización del espacio público, es un tema que nos compete a todos. Nosotros hemos estado al margen, escuchando, participando, emitiendo también opiniones. Y en este caso de los parquímetros ha sido interesante cómo la actual administración ha rescatado este tema que ha sido ya casi sepultado por la participación ciudadana con las marchas y manifestaciones en contra de esta propuesta. Hoy en día se ha resucitado por la misma autoridad local y un comité de movilidad que nadie realmente conoce o entiende cómo es que surgió, quién los eligió y qué intereses tienen. Eso no ha sido transparentado, al igual como no han mostrado un estudio técnico justificativo que avale la razón de una toma de decisiones de este tipo. Pero algo que yo creo que compete a los temas que estamos manejando tiene que ver en cómo en este momento, al no haber concluido una elección en San Miguel de Allende, el municipio está tratando de llevar a cabo foros y consultas de manera fast track para poder aprobar un tema tan delicado como es este. Creo que al estar en este momento en la impugnación en San Miguel de Allende, el municipio no debiera estar realizando foros, consultas. Bueno, bueno. Sí, bueno. Sí, sí, te escucho. Perfecto. Sí, mencionaba que al estar en este momento la elección impugnada en San Miguel de Allende, es increíble que la autoridad local esté facilitando un proceso de consulta en relación a este tema de los parquímetros, lo cual lo convierte en un tema muy delicado y me parece muy desatinado en términos de los tiempos de estar llevándote a vuestra actividad. Bueno, y es un alcalde interino además el que está haciéndolo, entiendo porque no regresó nunca Ricardo Villarreal, ¿verdad? Sí, Ricardo Villarreal no ha regresado a continuar con su término en su tiempo y es el licenciado Gonzalo González quien está como presidente interino en este momento. Correcto, Mario. Entiendo que está contigo el abogado José Luis Vargas también, ¿verdad? ¿Está por ahí o está en la línea telefónica? Pues no conmigo, pero yo creo que en algún sitio de San Miguel se va a encontrar. Correcto. José Luis, ¿estás en la línea? Sí, sí, aquí estoy. Ah, bueno, también nos escucha Mario Hernández en San Miguel. ¿Tú sí estás directamente participando en la movilización para detener el intento del plan de nueva movilidad en San Miguel? Sí, mira, buenas tardes. Como te lo había, ya había una ocasión, habíamos platicado de este tema. Sí. Y precisamente nosotros estamos muy molestos, es la palabra, de que el municipio haya retomado este tema de los parquímetros. Bueno, ¿cómo se respondió? Sí, a ver, José Luis, te perdía un poco. A ver, ¿me repites? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ¿ya? Sí, ya mejor. Ok. Le decía que en algunas ciudades ha estado, ahora sí, confundiendo. Los parquímetros no son materiales, son virtuales. Es decir, una sola aplicación es lo que va a estar monitoreando los espacios públicos y que, bueno, esta empresa que tiene este sistema, pues es la que nos quiere cobrar casi el 80% de los ingresos de lo recaudado, de los espacios públicos, a las personas que los utilicen y se lo va a llevar a su casa. Entonces, eso para nosotros, como ya lo dijo Mario... A ver, explícanos para que entienda la gente cómo va a operar. Tú llegas a un lugar de San Miguel, te estacionas y hay alguien que monitorea el tiempo que duras ahí parado en la calle. Y si tú quieres pagar, tienes que bajar una aplicación de un sistema digital y vas a tener que avisar que te vas a estacionar en cierto lugar, cierto tiempo, y a partir de ahí te empiezan a descontar el dinero. ¿De tu tarjeta? No, una tarjeta, exactamente, una tarjeta. Tardearte una tarjeta en la aplicación. Exactamente. Y si no bajas la aplicación, no das la tarjeta, ¿qué pasa? ¿Quién no te deja estacionarte? No te dejan estacionar, llegarán los personales de la empresa y te pondrá unos inmovilizadores y ya más tarde, pues, que acudirá una grúa a retirarte, ¿no? O sea, ¿San Miguel Allende entero se va a privatizar? ¿O algunas calles o el centro? No, pero son 1.200 espacios. 1.200 espacios del centro de San Miguel Allende. Esa es la cantidad de espacios que tentativamente se van a rentar o se va a pagar el parquímetro a 20 pesos la hora. Haces cuentas y es un dineral. Le va a ir muy bien a esta empresa. ¿Se otorgó esto sin ningún tipo de licitación? ¿Se asignó directamente? Exactamente, y tal vez es la que está pagando o cubriendo toda la propaganda del municipio para que en la supuesta consulta que se va a llevar a cabo pues se apruebe por la gente esta situación. ¿Cuándo es la consulta, José Luis? ¿Hay consulta pública? El día domingo. El día domingo es una consulta pública. Bueno, después de ver lo que pasó hace algunos meses que se manifestaron en una manifestación multitudinaria, se aprecia difícil de que en una consulta los sanmiguelenses aprueben que les cobren estacionarse en público, ¿no? ¿O crees que haya una movilización de acarreados? No, exactamente, eso es lo triste. Nosotros, y el tema de Mario, sí, sí, por eso tal vez nos hilaron aquí contigo. El tema de Mario, yo lo veo, yo como ciudadano sanmiguelense, lo veo como en Guanajuato hubo una elección de estado, como tú lo has estado mencionando. Definitivamente todo el estado se volcó para no perder la zona de influencia del partido político en el poder. Bueno, todo el gobierno se volcó, ¿no? Todo el gobierno. Entonces, imagínate que una consulta pública, me están peleando, porque esta es la verdad, el gobierno no sé por qué está peleando tanto, un dinero para un empresario, pues no es difícil que también apliquen las mismas estrategias malévolas, vamos a llamarlo así, que hicieron para ganar la elección. Entonces, la consulta pública puede estar amañada, ya al parecer se escogieron algunas comunidades, pero nadie sabe cómo se escogieron esas comunidades para que voten. ¿Comunidades rurales? Rurales, exactamente. Van a votar comunidades rurales. Me imagino que los vecinos de comunidades rurales no son los usuarios más frecuentes de los cajones del centro de San Miguel de Allende. Definitivamente no, definitivamente no, se les aprecia mucho, la ciudad es para todos, pero no es así tan cajantemente esa frase, sino que efectivamente va a afectar los comercios, al turismo le va a beneficiar, pero solamente algunos hoteles que tienen valet parking, ellos toman, entran, se estacionan, pueden pagar, definitivamente ellos pueden pagar 15 minutos, una hora, 20 pesos, 35, no importa, pero la mayoría de la población no, los trabajadores no. Ahora también están diciendo, en este famoso plan de movilidad, bueno, pues que es mejor privilegiar el uso de la bicicleta o caminar, pero nuestra geografía, pues no se presta para usar bicicletas, no estamos como el León, que es pleno que pudiera ser viable. Acá, ya sabes, es un cerrito y otras varias cerras, cañadas, y es lo bonito de San Miguel de Allende, quieren que usemos bicicletas. ¿Es legal todo lo que está pasando, abogado? ¿Está sustentado en ley? Eso es a lo que iba a entrar precisamente. Mira, aquí están jugando también el municipio con dos leyes. Una, la ley de participación ciudadana, donde se establece precisamente el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular para participar en las decisiones del Estado. Pero como es estatal, debieron haberle pedido permiso al IEJ, al Instituto Estatal Electoral, apoyo para la validación, cosas. Como ocurrió en Guanajuato hace algunos años. Exactamente. Pero ellos se están basando en la Ley Orgánica Municipal, en la reciente del mes de julio. ¿No pueden impugnar eso como ciudadanos? Efectivamente, porque aquí la cuestión legal es que no se establece en ninguna de las dos leyes cuando un caso pasa a consulta simple municipal o consulta pública, o cuando pasa a un plebiscito, que sería el caso en específico. Entonces están jugando, están siendo muy mañosos los patriculares, No, y a la hora que no haya árbitro, que no es el IEJ, que no es el propio municipio, pues es juez y parte. Exactamente. O sea, el municipio quiere imponer el plan de movilidad, quiere cobrar, quiere poner parquímetros. Yo te iba a comentar eso precisamente. Están haciendo sus propias elecciones. Déjame escuchar a Mario. Sobre esto, Mario, ¿estás en la línea todavía? Así es. Bueno, pues tú ya viviste una elección en San Miguel, ¿y cómo ves que está esta pseudo consulta? Pues mira, esta consulta desde luego es realmente muy ofensiva. Yo lo veo que es un procedimiento que están tratando de imponer para poder validar una serie de negocios en los espacios que nos pertenecen a todos. Esta parte que precisamente se menciona de 1.200 espacios de estacionamiento no es puntualmente exclusivo lo que es el centro histórico, sino que también llega a abarcar hasta ciertas colonias. Entonces, tú imaginarás cuál es el estrés o la presión que vivirán las familias sanmiguelenses, quienes acostumbradas a estacionar su vehículo en la vía pública, hoy en día no podrían hacerlo, salvo que estén cubriendo una cuota de 20 pesos por vehículo por hora. Esto es insostenible, es incosteable y es un perjuicio a la población sanmiguelense. Entonces, hay otras propuestas en este plan de movilidad que está estableciendo que se generarán estacionamientos a las afueras de la ciudad para que los sanmiguelenses puedan estacionar sus vehículos de manera gratuita. Creo que esto es completamente inconveniente. Se está transformando el centro para el servicio de personas ajenas a San Miguel. O sea, saquemos a los sanmiguelenses con sus coches para que puedan venir los turistas. Así es, para que vengan los turistas a ocupar esos espacios. Entonces, yo creo que deba ser al revés. Los sanmiguelenses debamos garantizar que nuestros vehículos puedan estar en la vía pública y aquellas personas que quieran venir a disfrutar San Miguel Leyende, bueno, pues que sean ellos quienes ocupen esos espacios exteriores de San Miguel Leyende y que hay un mecanismo de movilizarlo hacia el centro de los distintos espacios. Tenemos que pensar que lo que es bueno para el sanmiguelense es bueno para el turismo y no al revés. Correcto. Muy bien. Abogado, me dices que va a haber algún tipo de recurso. Les comento rápidamente nada más que ya hay una petición en el sitio de internetchange.org que lleva alrededor de 790, se está acercando a las 800 firmas. Parece que la colocaron el día de hoy y que también, bueno, pues es una forma de manifestar la inconformidad, pidiendo suspensión a los parquímetros. Sí, te escucho. Sí, José Luis. Bueno, se cortó la llamada. Mario, ahí estás tú todavía. Sí, Arnoldo, sí, precisamente hoy por la mañana encuentro que se ha lanzado esta petición en change.org, yo ya la he firmado y también la estoy compartiendo, y sí, precisamente lleva ahorita cerca de las 800 firmas. Esto es completamente interesante porque es una referencia también sobre cómo es que la población está en contra. Y quiero recordar y resaltar que hace unos meses cuando esta propuesta surgió, hubo una organización llamada Yo Soy San Miguel que se consolidó en relación a este tema particular y en su momento mostraban una fuerza de 8 mil personas quienes estaban en contra de los parquímetros, ¿no? Entonces, esto debe ser el referente para poder tomar las mejores decisiones para San Miguel de Allende. Muy bien, muy bien, Mario. Estamos atentos tanto al tema de tu impugnación, de tu litigio en tribunales electorales por la elección de San Miguel de Allende como el tema de los parquímetros y la consulta que será este fin de semana, ¿verdad? Sí, la consulta se pretende llevar a cabo ya el domingo en una consulta que organiza la autoridad local en boletas que imprime la autoridad local. ¿En lugares donde ellos decidieron? Y zonas en donde la autoridad local ha decidido con los enlaces que la autoridad local está generando y eso es completamente desventajoso, es falta de transparencia y creo que no es en términos de una contienda local que está impugnada los mejores momentos para hacer un ejercicio como este. Sí, más mano negra, así les gusta o quieren más. Mario, muchas gracias. Gracias, Arnoldo, por el espacio y un saludo al auditorio. Buenas tardes y gracias.